11 de la mañana con 6 minutos, seguimos repasando informaciones del ámbito local. Les cuento que en el cine educal se va a proyectar un largo metraje mendocino llamado Matar a Lencinas y es por ello que estamos en comunicación telefónica con Tristán Castnati, él es coautor y coproductor de esta singular obra, obra que ha tenido un triple formato y queremos conocer de qué se trata. Tristán, ¿cómo te va? Buenos días, Iván Bermúdez, te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por comunicarse. Bueno, Tristán, primero que nada contanos en qué consiste este triple formato de Matar a Lencinas. Bueno, nosotros venimos haciendo, ya Tristán, somos un grupo que se llama Grupo Tanta Traición, un colectivo de artistas bastante grande, con actores, productores, bueno, diseñadores en general, venimos haciendo teatro histórico hace 10 años y el año pasado presentamos la obra de teatro Matar a Lencinas, con un gran elenco, con Jorge Sosa, Jorge Fornés, Tino Neglia, mi coautor, digamos, Mariano Martínez, que también hace el protagónico porque él es actor. La obra la produjimos nosotros, la estrenamos el 20 de noviembre del año pasado en el Teatro Independencia, con mucha sala llena, con muy buena recepción, muy buenas críticas. A partir de ahí se nos ocurrió que era muy adecuado el proyecto para transformarlo también en un proyecto cinematográfico, que de paso lo hicimos con doble formato, para largometraje y para serie, y que, digamos, el mismo trabajo de crudo se transformó en ese doble formato. La película ya la presentamos, el largometraje también lo presentamos en el Teatro Independencia el 4 de agosto pasado, que nos ha ido muy bien, y ahora, antes de pasarlo al circuito comercial tradicional, por tratarse de un proyecto artístico mendocino, completamente hecho por artistas mendocinos y productores mendocinos, y por tratarse de nuestra historia provincial que hace a nuestro idiosincrasia y a nuestra identidad, se nos ocurrió que, en orden a la producción, era mucho más, digamos, conveniente y aconsejable y bueno, y lindo para nuestra provincia que se presentara en los municipios, a nivel institucional, con el apoyo de cada uno de los municipios, así como lo hicimos con el apoyo de la provincia cuando lo presentamos en el Independencia. Así que bueno, ese es el camino que estamos recorriendo, ya lo hemos presentado en San Rafael, en San Carlos, en Las Heras, en Maipú, y bueno, y estamos muy contentos de desembarcar en el Ducal, este jueves y viernes a las nueve de la noche, bueno, por razones generales que ya te acabo de decir, y por razones particulares, por el hecho de que Rivadavia es un departamento muy especial para el tema del lencinismo, porque ahí vivió la familia completa de los Lencinas, es decir, José Néstor Lencinas con su mujer y sus hijos, y bueno, entonces, hay como un germen, un núcleo que quedó ahí histórico, y bueno, es muy importante para nosotros, para la gente de Rivadavia, hemos andado por allá en la calle, cuando hemos comentado el asunto, todos tienen algún recuerdo. Sí, aquí está la calle Lencinas, el barrio Lencinas, y para algún desmemoriado que esté escuchando en la radio, recordanos un poquito la figura de Lencinas. Mirá, los Lencinas fueron una familia, fueron el papá y el hijo, el padre José Néstor Lencina, el hijo Carlos Washington Lencina, los dos fueron gobernadores de Mendoza, y marcaron un antes y un después en la política mendocina, ¿por qué? Porque fueron los primeros que vinieron de la mano del irigoyenismo y de la mano del voto libre del pueblo. A partir de la ley ya empeña de 1914, empezaron a hacer el voto libre, obligatorio y secreto, de manera que cambió radicalmente la práctica política en la Argentina y los gobiernos empezaron a ser netamente democráticos. El primer gobierno democrático de esa era en Mendoza fue de José Néstor Lencina, y después le sucedió a Carlos Washington Lencina. Marcaron, digamos, fuertemente la década del 20, porque gobernaron durante toda la década, entre medio también gobernó Alejandro Orfila, que fue otro gobernador de la Unión Cívica Radical Lencinista, y, como te decía, la provincia de Mendoza había venido siendo gobernada por los conservadores de 50 años para atrás, de modo que el cambio fue abrupto, con estas políticas más democráticas, con prácticas más sociales, las leyes que implementó el encinismo, como por ejemplo la jornada laboral de 8 horas, el descanso, a ver qué es el tema de... Sí, medidas que tienen que ver justamente con lo social, con la igualdad. Claro, también implementó, por ejemplo, las escuelas especiales, la primera ley de jubilación mendocina, leyes que incluso después toma el peronismo, o sea, que la gente piensa que vinieron de la mano del peronismo, pero en realidad el peronismo las copió el decinismo. Fíjate vos, la trascendencia que termina teniendo el movimiento ya a nivel nacional, e incluso internacional. ¿Por qué? Porque muchas constituciones de Latinoamérica copiaron estas primeras leyes que las primeras en implementarse en Latinoamérica fueron en Mendoza, estas famosas leyes del constitucionalismo social que se les suele llamar desde lo jurídico. Así que bueno, fue un movimiento muy importante, muy, muy importante a nivel local y como te decía, incluso nacional e internacional. Por otro lado, también tenemos el tema épico. Carlos Washington Estina fue asesinado frente a la Plaza San Martín el 10 de noviembre de 1929. Nunca quedó claro quién lo había matado, la causa no se cerró tampoco porque al mismo que apuntaron como homicida fue baleado en la misma balacera, pues la verdad que fue una balacera que se armó ahí enfrente de la Plaza San Martín en un lugar en donde estaban dando un discurso político que se llamaba el Club de Armas. Y bueno, nunca quedó claro y en el imaginario popular, más allá de que se le atribuía el homicidio a un tal José Cáceres, que es un personaje menor, sin ninguna importancia, por una cuestión de pollera, digamos, por una cuestión de honor personal. No quedó claro y quedaron las sospechas como más sensatas o más fundadas de una verdadera conspiración política, ¿no es cierto? Porque el encinismo estaba teniendo un fuerte enfrentamiento con el irigoyenismo a nivel nacional, a pesar de que eran todos radicales, porque el encinismo era un movimiento como más pretencioso en lo social, más virulento, y el irigoyen a nivel nacional iba más lento y se peleaban por eso. Le habían rechazado los pliegos como senador nacional a Carlos Washington Lecinas. Él venía en tren de vuelta de Buenos Aires con esta mala noticia y se baja del tren, camina hasta el Club de Armas acompañado por sus seguidores y en el Club de Armas es asesinado. Entonces, bueno, tiene este componente de muerte trágica muy propia de los caudillos, tiene este componente también de caudillismo, porque la verdad que el pueblo tenía devoción por las encinas, por los primeros en empezar a aplicar estas prácticas democráticas y populistas en el buen sentido y en el malo también, porque también tuvieron sus claros, sus grises y sus oscuros. Como todo. Bien, Tristán, está con nosotros aquí en los estudios de la radio Eduardo Gelbes, también para sumarse a la conversación. Tristán, buenos días. Mucho gusto, gracias, gracias por interesarse por el tema. Tristán, te hago la pregunta, bueno, acá en el Cine Educal vas a estar compartiendo cartelera por la programación con tres estrenos mundiales también, obviamente de producciones internacionales, ¿eso te enorgullece a vos que se le esté dando difusión en este departamento en un horario bastante bueno, a las nueve de la noche, en los días jueves y viernes, a esta producción nacional? Sí, mira, lo que me enorgullece, más allá de competir con producciones internacionales, lo cual sería una ingenuidad por nuestra parte, me enorgullece que esto sea un producto de calidad, porque la verdad que ha salido muy bien, con muy buena factura desde todo punto de vista, y me enorgullece que sea íntegramente mendocino, completamente, digamos, integrado por artistas mendocinos, y además, completamente producido por nuestros bolsillos sin el apoyo oficial de nadie, ni oficial ni privado de nadie, o sea, ninguna empresa ni ninguna institución pública, provincial, nacional o municipal nos ayudó, entonces, bueno, eso para nosotros es una especie de hazaña artística, haber llegado a producir semejante producto, que bueno, ojalá que ustedes lo vean, que voy a decir yo, pero la verdad que tiene buena crítica, y el producto, digamos, es una buena película, concretamente, entonces, bueno, eso es lo que a nosotros nos pone contentos. ¿Cuánto demoraron para todo lo que tiene que la filmación, edición y demás? Nosotros empezamos a rodar en febrero, terminamos fines de marzo, más o menos habremos demorado un mes y medio, dos meses, no, llegamos a dos meses de rodaje, después una postproducción de cinco meses, hasta julio, inclusive, y la presentamos a la película oficialmente el 4 de agosto en el independencia, o sea, calcularle dos, como te digo, dos meses de rodaje, cinco meses de edición posterior. Hay muy buenos artistas, como te decía, no solo actores, está Natalia Feingold, que ha musicalizado con su enorme prestigio, también nacional, internacional, toda gente que se ha prestado a participar en el proyecto, digamos, poniéndose la camiseta del proyecto, dándose cuenta de la importancia no solo artística, sino histórica, institucional, que tiene esto, el tema de revalorizar a Lencinas, tu compañero me preguntaba al principio recordarnos un poco el tema de Lencinas, bueno, muy buena pregunta, ¿por qué? Porque la verdad es que Lencinas ha sido uno de los gobernadores más trascendentes de nuestra historia provincial y la gente no sabe quién es. Entonces, bueno, eso es muy importante revalorizarlo porque nadie, digamos, más allá de los cuantiosos estudios académicos que hay, pero a nivel artístico y de medio, digamos, de difusión, la difusión que tiene una película o una película o una obra de teatro no es la misma, entonces para nosotros eso es muy bueno. Y además aprovechamos la oportunidad para incluir dentro de la historia porque pertenecen al mismo contexto temporal personajes que también es bueno recordarle a los mendocinos y explotarlos y revalorizarlos y, bueno, ponerlos en la memoria de los mendocinos incluso de otros partidos políticos y de otros sectores, ni siquiera, no solo el sector político. Por ejemplo, uno de los personajes centrales de la película es Emilio Sivir, que es el que simboliza el conservadurismo de los últimos 50 años que habían gobernado en Mendoza los conservadores. Emilio Sivir fue también un gran gobernador, obviamente, de otra facción política. También revalorizamos y ponemos como personaje a Adolfo Calle, que, bueno, ustedes sabrán, son colegas, un gran periodista, fundador del diario Los Andes. Bueno, son personajes que la gente no pasa de por ahí. Claro, que muchas veces uno conoce el nombre de una calle, de una plaza y muchas veces no se detiene a preguntar quién fue esa persona, por qué ese barrio se llama La Encina, por qué esa calle se llama Adolfo Calle. Bueno, está bueno. Eso te da pertenencia, te da seguridad, te gusta saber. Claro, y muchas veces Tristán sabemos mucho de figuras que han hecho mucho en otras partes del país, generalmente en Buenos Aires y desconocemos lo que ha pasado acá en Mendoza, así que es una muy buena oportunidad. Claro, y por lo demás también lo que ha resultado muy interesante de esta obra y bueno, y de otras obras nuestras anteriores más o menos de similar tónica es el tema de la absoluta actualidad. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, a ver, una cosa de hace 100 años pero y mire, un plomo. Y no, nada que ver, te parece que estuvieras viendo una película actual porque se habla de las componentes, se habla de la corrupción, se habla de licitaciones truchas, se habla de coimas, se habla de violencia, de ambición, de celos, de envidia, traiciones, o sea, es la misma política de siempre. Entonces, bueno, no deja de ser un guiño a la actualidad y a nuestra idiosincrasia y nuestra realidad política y social que la verdad que somos así y bueno, lo más que podemos hacer para, o lo único que podemos hacer para tratar de mejorar primero es tratar de conocernos o de reconocernos. Está claro. Tristán, muy amable por el tiempo, estaremos aquí haciendo la invitación para jueves y viernes aquí en el Ducal. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un gran abrazo y muy agradecido. Felicidades. Hasta luego, un saludo. Chao, desculpa. La palabra de Cristian Casnati, coautor y coproductor de la obra Matar a Lencinas. Algo muy particular, esto es una obra de teatro que luego se hizo, se filmó y quedó en formato televisivo para que sea pasado y también en formato película para que sea pasado en cines, en largometraje. Justamente el largometraje Matar a Lencinas se va a estar proyectando jueves y viernes a la hora 21 en el Cine Teatro Ducal. Así que una muy buena opción para ir y apoyar esta iniciativa, apoyar a la cultura local y como bien explicó Tristán, para conocer quién fue Lencinas, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos vecinos viven en el barrio Lencinas de Eduardo? Bastantes. Bastantes. ¿Y cuántos deben conocer el estadio Lencinas? Muy pocos. Muy pocos, exactamente. Así que bueno, para aquellos que quieran verlo, a partir de mañana y nosotros también mañana estaremos regalando algunas entraditas. Perfecto. 11 de la mañana con 22 minutos hacemos una nueva pausa aquí en Impulso Ciudad, el programa más completo de la zona este. No tengo usted ninguna duda. Pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!